On the ground, mente, y dice otro clásico, este camaleón aquí presente, padeciste una mañana, ¿cómo es? Una mañana va muy temprano, raja, ganja fibona, we feel so right, oye, me, to can pass, oh no, feel so right, pero planta la semilla, vamos a cultivar, en mi jardín poseo, sweet indica, jaz, con trebol, mi planta favorita, y los horticultores de esta isla, pero diga que la legalicen ya. Why? Es buena, para el asma, algunos dicen que la ganja es medicina, pero pasa la semilla, vamos a fumetar, en el monte Sion, allá ya va a lavar y procesa, la planta desde su majestad bien natural, hay rey, nuevamente se consagra, una vez más, y te quieren criminalizar, Babilonia solamente, ellos saben discriminar, wey, wey, una mañana muy temprano, raja, ganja fibona, yes, feeling right, yai, yai, camaleón mi nuevamente, viene del sky porque presente, y oye como ve, pasa y naturalmente, sonido prevalece, ye, 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 camaleón music on the ground, mente, bayamón y dile, ja.